Pienso diferente de lo que es indiferente, ausente del presente situando futuros completamente que represente, pero tengo claro en mi mente que soy diligente inteligentemente, me dice mi subconsciente que haga lo consciente a lo referente de mi propia mente muy demente que pienso intensamente por lo consecuente. Suena interesante lo que escribo, muy constante y elegante, rima en prosa flamante y despampanante, el lápiz es mi fiel acompañante con el que diseño llaves para esa jaula errante que tengo adelante, libertad es como el brillo del diamante, solo diseño entre versos un modelo educativo, me dicen ignorante y arrogante, pero ellos no tratan de echar para adelante aconsejando al joven que se haga un amante por la música, pintura y poesía, tres pilares del verdadero arte, que se construya de lo oculto un ser pensante y andante más aún representante de la paz y libertad que hay mucha lucha por delante. Me suena futuro cierto, si, hay esperanza hasta en un mismo desierto, los versos los convierto a desahogo total del alma y en veces me divierto, escribo aunque esté en estado somnoliento sentado a mi asiento, puede que la escritura y literatura sean nuestro alimento sustento suculento a suplemento que forja mis escritos y mi cuaderno se ve corpulento, me siento libre y mi libertad de expresión sobre el tiempo que marca mi corazón y mi sentimiento fuera del sufrimiento que produce remordimiento y arrepentimiento de que no miento lo que siento.